Amigo, el otro día mi hijo Martinsito me dijo Papá, qué suerte que tenés, que pudiste ver a Argentina dos veces campeón del mundo Y la verdad que sí, amigo, es un privilegio Tuvimos la suerte de ver esa hazaña Pero pasaron 32 años 32 años, yo no puedo más Hoy no puedo más 32 años, yo no puedo más Este país no puede más No puede ser, no puede ser Papá, papá, papá No puede ser, no puede ser Papá, papá, papá Se recontra cubos en este país Necesita la copa, no esa maldita copa La tenemos que ahogar Muchachos, vayan a buscarla Porque ustedes son los mejores, son los mejores Háganlo, háganlo, muchachos, háganlo No puede ser, no puede ser Papá, papá, papá No puede ser, no puede ser Papá, papá, papá No puede ser, no puede ser Papá, papá, papá No puede ser, no puede ser Papá Piensen en Maradona sentado Cumpliendo un sueño en el banco Nuestra cumbia con el DIPI El rock and roll Confiamos en ustedes Muchachos, dejen la vida Vamos a Argentina, caral No puede ser, no puede ser Papá, papá, papá No puede ser, no puede ser Papá, papá, papá No puede ser, no puede ser Papá, papá, papá No puede ser, no puede ser Papá ¡Suscríbete al canal!